Como todos los lunes, Diego Fernández de Ceballos. ¿Cómo estás, Diego? Bienvenido. Buenas noches. Gracias. Déjame empezar por el final. Terapias anticorrupción, Diego. No, de verdad es una babosada que si no fuera presidencial, pues no valdría la pena comentarla en tu programa. ¿Por qué? Porque hay mucho que se tiene que decir al respecto. Va a haber clínicas para los corruptos. ¿Cuántas? ¿Dónde? ¿Cómo? ¿Quién las financia? ¿Quién se inscribe? ¿Quién los anota? ¿Quiénes van a ser los terapeutas? Y muchas más. Pero en concreto, sí decirle al presidente de frente. Un presidente que dilapida cientos de miles de millones de pesos con ocurrencias, despropósitos y soberbias es un corrupto que tendría que entrar a esas clínicas. Y un presidente que miente compulsivamente desde que amanece hasta que se hace de noche es corrupto por mentiroso. Entonces, ¿a qué le tira el presidente con esto? Al viejo truco que hasta ahora le ha salido muy bien. ¿Cuál es? Distraer para distraer. Atraer la atención con estas cosas para distraer la atención de lo verdaderamente grave. El puro anuncio que has dado hoy de los crímenes en la Ciudad de México deberían de ser la prioridad del gobierno federal y del local. No andar hablando de terapias que son tonterías. Eso no viene a cuento. Nadie va a hacer clínicas porque no ha habido en ninguna parte del mundo. No ha dicho absolutamente nada de quién se le ocurrió, de cómo se atreve un presidente a hacer esa propuesta pública, como no sea atraer la atención para distraer la atención. Y además a mí me sorprende particularmente con este gobierno porque se le veía otro matiz, Diego Fernández de Ceballos, respecto a que no acepta ninguna pregunta de las estrategias de seguridad, por ejemplo. Yo he buscado de manera incansable a las autoridades del gobierno de la Ciudad de México, al secretario de Seguridad, Alfonso Durazo, para preguntar cuál es la estrategia del tema que nos preocupa a los ciudadanos, que es el tema de la seguridad y el tema de la corrupción, porque prometieron meter a la cárcel a los corruptos. Prometieron muchas cosas y es natural que todos los males que padecemos pues vienen del pasado, como lo comentábamos el otro día. Pero ¿hasta cuándo es el pasado el responsable? Va a ser el pasado en tanto sea ineficiente e ineficaz. Y como no hay todos estos proyectos ni conocidos ni acabados al respecto, todos son golpes de ciego, todos son ocurrencias como esta. ¿En qué país del mundo has escuchado que un presidente proponga terapias para la corrupción? Eso debe de ser la educación en la familia, en las escuelas, en las clases de civismo, en las autoridades que hagan terapia aplicando la ley, no con estas tonterías del presidente que, te repito, no deberíamos de tomar en cuenta. Ahora, Moody's dice dos cosas el día de hoy, bueno, lo dicen varios expertos, pero déjame tomar, Moody's dice, ese tema de dos bocas no va a costar 8 mil millones, se va a ir hasta 12 mil millones y mucho tiempo más del que proyecta el presidente de la República. Y respecto al anuncio de Pemex, nos decía uno de los consultores de Moody's, no entendemos bien cuál es la estrategia del presidente. Con una mano dice vamos a reestructurar la deuda y con otra mano dice vamos a quitar impuestos. Da y quita y no entendemos nada. A mí en lo relativo a Pemex yo creo que es buena noticia que los bancos apoyen para tratar de salvar a Pemex. Y no podemos ver todo de manera negativa y todo en contra. Al revés, yo creo que debe haber algún proyecto para inyectar a Pemex esos 5 mil millones de dólares y que alivien su situación con muchas otras medidas que al respecto se deben de tomar. Hace 5 años escribí en Milenio muchas de las cuestiones que los técnicos y los científicos, los expertos dicen para poder salvar a Pemex. Ese dinero puede ser un paliativo, puede ser una buena noticia. Pero veámoslo de dos bocas. Y no me refiero a la boca del presidente más que cuando dijo se necesita una refinería, pero no tenemos experiencia en México. Las empresas mexicanas no están capacitadas para hacer una obra de esa naturaleza. Pero tengo cuatro empresas internacionales que tienen gran capacidad porque una de ellas sola ha hecho 200 refinerías en el mundo. Qué buena noticia. Que aunque no tenemos capacidad aquí, cuatro grandes empresas internacionales vienen a hacer el proyecto de dos bocas. Que no fue licitación, fue por invitación. Por supuesto, no hay estudio ambiental, no hay estudios económicos de costo-beneficio, no hay nada más que la voluntad del presidente. Pero a los pocos días nos dice que esas empresas extranjeras no van a hacer la obra ni en el tiempo, ni con los costos, ni con los financiamientos que autorizaba el presidente. Y ahora resulta que ya tiene capacidad Pemex y la señora secretaria de apellido Nale. Pues eso para mí no es más que una sociedad de irresponsabilidad ilimitada. ¿Cómo es posible que el presidente hace unos días diga públicamente que no hay capacidad en ninguna empresa de México y a los pocos días dice que va a invertir 160 mil millones en esa obra, repito, sin estudios de impacto ambiental? Ya no hablemos de consultas a los pueblos aborígenes, ya no digamos de las cuestiones económicas de costo-beneficio. Ahora sí, va porque va y se cansa el ganso. Esa es una irresponsabilidad. Y yo creo que si se habla de corrupción, este es un acto perfectamente demostrable de corrupción política. Decir que va a invertir 160, 180, 200 y tantos mil millones sin ninguna justificación técnica, científica, ni mucho menos jurídica ni económica, me parece que es una grave irresponsabilidad. ¿Hasta cuánto le va a durar al presidente este comportamiento? Porque su bono democrático se le entregó un día. Pero yo estoy seguro que no es para siempre. Pues como siempre, Diego, duro y a la cabeza.